se van a acabar el día en que dejes de controlar la vida de tus hijas y no te dejes manipular por el sinvergüenza de Leonardo. ¿Hasta cuándo usted odie por los Gallardo? Hasta que sienta que ya no pueden hacerle daño a ninguna de mis hijas. Hasta ese día, papá. Bueno, más daño le hizo Leonardo a Sofía. Y lo tienes en esta casa. En vez de echarlo como lo que es, un patán. Ya, papá, basta. No quiero seguir escuchando ya. No, no, pero en cambio... Ya, papá. Lo, lo convento. ¡Vaya! Un allanamiento. ¿No pensarán que tú eres la mujer esa que andan buscando, la tal doña? No, no, no. No era por mí. Era por Ulises. No sé, para mí que Fernández sospecha que le anda metido en algo. Pues está en lo cierto. Porque si en realidad Ulises estuviera haciendo la entrega de licores a Emilio, no te habría pedido que dijeras que andaba negociando tu gira en México, ¿o no? Ay, Caldera, no sé. Yo tengo mucho miedo de acabar metido en un lío por culpa del tarado ese de Ulises. Ay, Patricia, si es sincera conmigo, Ulises está metido en negocios sucios con don Emilio. No sé, Candela. Y además, yo no... No me gusta hablar de él. Gracias. No me digas que es otro citatorio de la policía. No, es una invitación para la inauguración de un spa y uno de los dueños de Flavio Gallardo. Eso quiere decir, entonces, que mi querubín va a estar en esta fiesta. Patricia, si sigues con eso, a la policía se le va a llevar a Ulises, pero por asesino en serie. Nos va a matar a los dos. Pásenle. Ah, no, pues cuando quieran, ¿eh? Qué bárbaros. Cómo me molesta que me hagan esperar. Pásenle que les quiero decir algo que les interesa. A ver, Matamoros, ¿a quién quieres matar ahora? Se conoce, ¿verdad? Necesito que maten a alguien que conocen, que ya, por el amor de Dios, no pueden fallar. Siéntense. Necesito que maten a Samuel Gallardo. Pues eso va a estar muy difícil, Matamoros. Pues, el canario tiene mucha lana. Está forrado por todas partes. Además, tiene negocios con el patrón Valverde. Se ha convertido en alguien muy importante. Y la policía se nos estará todos encima si le pasa algo a él. Sí, sí. Mira, a Valverde lo que le interesa es el banco, no el pelado. Y por la policía ustedes no se preocupen. Ustedes solamente atrapen a Samuel. lo llevan a donde ya saben y yo me encargo de lo demás. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes y te busco en la sombra de mis noches aunque la vida se oponga con todas sus leyes de mis noches. Cayetana. Isadora. Querida, no seamos tan formales. Por favor, siéntate. Gracias. Leonardo me dijo que necesitabas platicar conmigo. Así es. No te pienso quitar mucho tiempo. Este tema te va a interesar mucho, Isadora. Así es. es acerca de Arturo Gallardo. Se ha convertido en una amenaza para mi tranquilidad y creo que Sofía está a punto de caer en sus brazos de nuevo y eso yo lo quiero evitar a toda costa. Entonces, tenemos un deseo en común, Cayetana. Este tema tú y yo ya lo hemos tratado, pero queremos que sea definitivo. Yo necesito que mi hija se decepcione de ese hombre hasta el punto de que llegue a odiarlo y yo creo que solamente tú puedes lograr eso. Reconozco que cometí unos errores que me pusieron en el camino difícil. Arturo es un hombre suspicaz, pero no te preocupes, no me daré por vencida. Cuenten conmigo, yo me las arreglaré para apartarlo de tu vida. Mamá, acabo de regresar de la... Perdón, no sabía que tenías visita. ¡Gracias!